9.50, vamos a ir a otro tema, con un 4,03% de los votos, Erika Ñanco se convirtió en la primera mujer mapuche electa como diputada por la región de la Araucanía, Distrito 23. Vamos a analizar los desafíos que tiene que enfrentar la futura diputada y las iniciativas que va a impulsar. Vamos a hablar con la parlamentaria, como lo hemos hecho los últimos días, con aquellos que tuvieron un triunfo en el caso de Erika Ñanco, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida a CNN Chile. ¿Cómo está, Erika? Hola. Hola, Erika, buenos días. Diputada, usted ha dicho que está muy contenta, es un orgullo tremendo, además, ser la primera diputada mapuche y elegida, además, con una votación importante. en una zona que dijo mucho el domingo por lo demás. ¿Cómo toma estos resultados, Erika? Bueno, si bien es un resultado que no es muy distinto a lo que siempre pasa en la Araucanía, hay que considerar que tenemos al único gobernador de derecha acá. Eso demuestra un poco como la votación histórica que ha tenido un poco esta región. Pero, sin embargo, al menos desde nuestra edición como Frente Amplio, hacemos un balance positivo, porque desde el 2017, que fue la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, logramos aumentar por lo menos 25.000 votos. Eso significa que cuando trabajamos en conjunto, porque hoy día ya no somos solamente Frente Amplio, que somos el conglomerado de Prodignidad y aumentamos la votación presidencial y logramos sacar a una parlamentaria y, además, una parlamentaria que es la única de oposición, mujer y mapuche. Entonces, son cosas que nosotros valoramos. Sabemos que nos queda mucho por trabajar aún, pero sabemos que esto lo tomamos como un logro positivo y creemos que ese balance es bueno. Sí. Erika, ¿cómo entiende usted ese simbolismo, el de haber sido la primera mujer mapuche en llegar a la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo entiende en el contexto de lo que está ocurriendo también, cuando se vive una situación difícil en la macrozona sur, en la Araucanía en particular, cuando está en curso la Convención Constitucional? ¿Cómo entiende usted lo que ha alcanzado? Agradecer primero a todas las personas, a las más de 9.000 personas que votaron por mí, por nuestro proyecto particular, pero también agradecer a las más de 27.000 personas que confiaron en el proyecto de aprobación de dignidad. Hoy día no sería diputada si no fuera porque hubo gente que creyó en otros candidatos que también se presentaron en nuestra lista, porque estos candidatos también hicieron mucha campaña y les fue bien. Y también es bonito ver que desde la región más desprotegida de Chile, desde la más empobrecida, desde donde siempre los mapuche hemos estado vilipendiados y vistos como lo peor que puede pasar, hoy día podemos tener representación en ese espacio de toma de decisiones y más aún siendo mujer. O sea, sabiendo que no tenemos representación mucha de mujeres de pueblos originales, donde solamente estaba la alamien Emilia Nullado, hoy día ya podemos aumentar ese escaño y queremos que en el futuro sea mucho más grande. Sí, ¿y qué significan estos cambios políticos que se han visto en el último tiempo, Erika, desde el punto de vista de la resolución de los problemas que se viven allá en la región de la Araucanía, desde el punto de vista del pueblo mapuche en particular? Porque hay varios hechos relevantes, o sea, su llegada al Parlamento es un reflejo de eso, pero también Elisa Loncón es la presidenta de la Convención Constitucional. ¿Hay un camino político que se está abriendo con fuerza para el pueblo mapuche? Sí, quizás hoy día el camino político que se está abriendo tiene la bandera verde de las mujeres, quizás hoy día el camino que nos estamos abriendo también habla de la participación de los jóvenes, que también fue alta para esta última votación, y ese es el llamado, o sea, si nosotros realmente estamos por querer cambiar las cosas, también hay gente que se siente representada por liderazgos como el mío, como el de Elisa, como el de distintas personas que estamos, no solamente apareciéndonos ahora en la época electoral, porque hay que considerar que nosotros también venimos desde los movimientos sociales, desde la lucha del pueblo, de la calle, y eso es lo que queremos también reflejar en este nuevo Parlamento, que queremos que se piña de todos los colores del mundo. ¿Y cómo ve esta candidatura presidencial o campaña de cara a la segunda vuelta, Erika? Le pregunto porque en la región de la Araucanía, en gran parte de ella, en las comunas, el ganador es José Antonio Casas, lo fue el domingo. Acá hay un gran desafío también como prueba de dignidad, como usted menciona ya, como proyecto, ¿no? Sí, de hecho, la tarea que nos queda es bastante amplia, es muy grande, pero a nosotros nunca nos ha quedado nada, chicos, porque cuando nos dijeron que no la primera vez, seguimos poniéndole empeño para que así sea, y hoy día tenemos a una diputada electa. Así es que creemos que tenemos esperanza en este proceso, creemos que podemos aumentar la votación que tuvimos el fin de semana, y creemos que en el corto, mediano y largo plazo podemos realmente hacer cambios profundos que puedan ir en pos de una Araucanía que solo busca paz y diálogo, y ese va a ser al menos el camino que nosotros vamos a impulsar. ¿Y cómo se hace ahora usted como diputada electa, una plataforma importante además, con los casi 10.000 votos, pero hay temas que son muy locales, ¿no? Y que eso es lo que habló también el electorado del domingo. ¿Cómo se hace en las próximas semanas con no solamente propuestas que conecten con la realidad y demanda, sino que sean lo suficientemente realistas también en la zona? Sí, o sea, nosotros ahora estamos en un proceso de ordenamiento, por así decir, con todas las fuerzas políticas que están impulsando también esta candidatura de Gabriel, y también es necesario que podamos abrirnos al diálogo con todos los espacios y los actores sociales correspondientes para poder darle una solución a este conflicto. No necesitamos militarizar la Araucanía para poder darle paz a la Araucanía, eso es una contradicción totalmente grande. Así es que lo que nosotros queremos hacer, al menos desde esta postura, y que ya va a empezar a votarse hoy día la prórroga del estado de excepción, es el llamado a que vean que realmente no existe la paz con las armas, no podemos estar pidiendo paz cuando te estamos apuntando con una metralleta en la cabeza, y en ese sentido llegar a asesinar a algunas personas porque están manifestándose de alguna forma. Creemos que es necesario también hacer el llamado a las personas a que la participación es necesaria, a que podemos cambiar las cosas a través de un diálogo y a través de una forma de hacer política distinta. Eso es lo que nosotros queremos impulsar desde el Congreso. Sí, pero pareciera a la luz de los resultados electorales del fin de semana que la estrategia que plantea el gobierno o la propuesta de mano dura que ha planteado José Antonio Kast sí tiene respaldo en la zona, ¿no? En todas las comunas ganó José Antonio Kast. En comunas muy pobres también dentro de la región, en una región que ya es pobre, también ganó José Antonio Kast y en algunos casos con amplia ventaja. Entiendo que en Victoria superó el 50% de respaldo. ¿Cómo interpreta usted entonces lo que está ocurriendo allá en la zona? ¿La gente está dándole el respaldo a esa orientación política para resolver lo que ocurre allá? Sí, igual yo creo que tiene que ver un poco con esa doctrina de creer que nosotros representamos la inestabilidad en consecuencia de que es todo lo contrario. O sea, nosotros venimos a impulsar estabilidad para el país, venimos a impulsar formas de hacer política distintas a través del diálogo, insisto, y venimos a impulsar también estas nuevas generaciones que venimos también trabajando temáticas y demandas sociales desde las calles. Creemos que es necesario también abrir un poco el pensamiento a las personas que están escuchando. ¿Pero a qué atribuye usted eso? Porque el mensaje que usted plantea es muy claro, usted lo refleja, pero pareciera que no logra llegar a la gente allá en la región. Sí, lo que pasa es que la región de la Araucanía igual se caracteriza por tener un latifundio súper grande. O sea, la Araucanía es casi como un latifundio viviente, donde es el patrón del fondo el que decide y el que manda y la gente solamente acata. Esa situación se ha vivido desde mucho tiempo y que hasta el día de hoy también se sigue repitiendo. Entonces, hay gente, por ejemplo, que vota por la persona que les dice su jefe o el patrón en este caso, solamente porque ellos les incitan a que lo hagan, sin considerar que en realidad, no sé, a nosotros nos tocaron casos, por ejemplo, como una súper chica, donde las personas decían, personas que no tenían mucho, como un nivel socioeconómico muy alto, y nos decían, no, los mapuches nos van a venir a quitar las tierras. Entonces, esa doctrina del miedo, esa doctrina del terror, de creer que los mapuches vamos a andarle quitando las tierras a la gente, es como chuta parte también de lo que se ha impulsado a través de este gobierno y sus doctrinas y lo que se ha intentado de manifestar hacia afuera, cuando en realidad nosotros solo lo que estamos buscando es paz, es diálogo y es restitución. ¿Cómo se trabaja entonces en estas semanas con esa visión que lleva mucho tiempo, según usted misma lo dice, Erika, en cambiar mentalidades para ser desde su nicho o electores, traspasarlo también a la elección presidencial? Sí, bueno, tenemos gente que está acercándose de todos los sectores políticos, nosotros ya hicimos el llamado abierto a la unidad, porque demostramos con estas elecciones que unidos hacemos fuerza, creemos que de todos los sectores políticos que se sientan representados con este proyecto colectivo, que además va a seguir ampliándose, se puedan unir también, o sea, hay un nivel alto de gente que no fue a votar, un nivel de abstención que nos caracteriza bastante igual, eso también es un llamado a quienes no fueron a votar, porque el día de mañana si llega a la presidencia alguien que tiene pensamientos, es que creen que una persona de izquierda o marxista debe estar encarcelada o asesinada o como sea, finalmente peligramos la vida de todas y todos. Entonces, es entender un poco eso, es como saber que el día de mañana tenemos un presidente que tiene ideas fascistas, lo peor que podría pasarnos es llegar a una inestabilidad total a nivel económico, social y político, así es que ese es el llamado a que puedan integrarse a este espacio, a estas demandas también, y que podamos seguir construyendo en conjunto, o sea, nos falta también inserción territorial quizás, donde podamos estar más en contacto con las personas más comunes y corrientes, nosotros al menos hicimos un apego también que venía de antes, y que eso también se ha reflejado al menos en la votación y en la elección parlamentaria de ahora. Erika, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, mucha suerte. Buenos días. Muchas gracias, chao. Chao.